Se estima que en Coahuila circulan al menos 100.000 vehículos sin placas de circulación, la gran mayoría son autos de procedencia extranjera, sobre los que no se tiene ningún control ni registro tampoco de sus propietarios. Debido a la magnitud del problema, el gobernador Rubén Moreira Valdés anunció un programa para orientar y facilitar que los propietarios de este tipo de vehículos pueden legalizar sus vehículos extranjeros. Va a haber módulos de orientación para cómo los puedan legalizar y yo ya hice un trámite en la Secretaría de Gobernación para ver qué facilidades les damos. Adelantó que se instalarán módulos de información en todas las regiones del Estado e incluso se está solicitando el apoyo de la Secretaría de Gobernación para facilitar este tipo de trámites. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.